Música Llegamos a la prefectura, gracias a... Pastain, muchas gracias Ahí está Juanito Muy bien, gracias Pastain Y vamos a verle a Don Jimmy Jairala, prefecto del Guayas A ver si nos acepta en el Facebook Gobierno provincial del Guayas Vamos a ver si está Don Jimmy Prefectura ¿En qué puedo servirlo? Queremos verle a Don Jimmy Ya, por acá Ah, por acá Muchas gracias A ver, ¿quieren la mala o la buena? La mala es que Don Jimmy se fue No está en Guayas Se fue a trabajar, a revisar obras, a ver obras, cómo está funcionando la prefectura del Guayas Y Jimmy, Guayas Pero nos dejó a su mejor parte, digamos La vice-prefecta Doña Luzmila Nicolás nos va a atender así que es así de saber Esto para que cortes, gracias a Pastain Listo, ¿a qué piso es? Cuarta piso ¿Y Doña Luzmila sigue haciendo chispazo? Sí Todavía sigue haciendo Pusiendo la escalera del pintor ¿Se gana cosas aquí o no? No, a que no No le ha visto Listo, entramos Uy, qué bonita ¿Qué piso era? Cuarta Ah, es que tiene Así cualquiera Muchas gracias Muchas gracias Me sentí especial Que háganme a saber Que háganme a saber Que háganme a saber Que háganme a saber Estamos encerrados Acá ¡Ay! ¡Qué susto! Estás que nos habíamos quedado durazos Vamos Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias Llegamos Por atendernos ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien Qué bonita vista, oiga, la suya Hermoso, hermoso Guayaquil de mis amores Perla del Pacífico Qué lindo, muchas gracias Tu guayaquil también Eso, perlito y bien sacada Está bien bonito, ¿no? ¿Cuál es el lema del río Guayas? Majestuoso, caudaloso ¡Muy chamba, oiga! Hermoso Parece el estadio Lucas Más difícil ser política que presentadora Muchas Más difícil que la rampa del pintor Sigue saliendo Chispazo ¿Ya cuántos años no? 36 años Chispazo nació y Rachito también Sí, más o menos Claro, comenzó con el segmento Cambiamos la pañala a Rachito Comenzó con... casi, te cuento ¿Casi? Casi, claro Él tenía, bueno, pues él tenía 3 años de edad Cuando el programa comenzó Pero venimos a molestarle Yo sé que está ocupadísima Yo sé que está más ocupada que Metrovía en día de clásico Pero... Pero así cuando usted más o menos está así aquí metida ¿Que la metrovía? Que la metrovía Dígame, dígame Créeme, al descanso, al relax Es que nosotros, usted no nos ha contado su secreto para mantenerse, bueno, el cariño, tú así, tanto tiempo en la televisión Le digo cuál es nuestro secreto ¿Cuál es el secreto? Vivir del fío O sea, ¿qué me está diciendo? Que yo te invito y a ti Claro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le decimos el gasto de venir Claro, pues Entonces... Vamos, los invito Yo le ofrezco mi brazo Vamos, vamos Vamos, escucha Mi cartera, mi cartera Trabajo Si no, ¿con qué? Bueno, usted sí es de conocer dónde vive, por lo menos dónde trabaja Claro, vamos Pues llegamos Aroma Café Aroma Café, mira Añiñado el lugar, oiga No, es lindo Sí, está bien No, digo de añado, de bien, de bonito Ni tan celucón No, no, es hermoso, mira Hermoso, hermoso, hermoso Qué lindo No, y realmente esta es mi silla, perdón Te voy a... Haga cuidado ahí Te voy a explicar por qué Yo pido pancito, ¿verdad? Y comienzo a lanzarle a los pescados A coparse usted A los pescados y los patos, mira Ah, ya le ven y una le llega el pancito ¿Y cómo le lanza? ¿Con estilo? ¿Qué estilo? Nada Nada, lanzando, mira, mira, mira Vele, 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 vele ¿Cuál fue el primer premio que dio en Chispazo? Eh... Eh... Pinoclin ¿Cuándo dijo, pucha, será que me lanzo? Cuando llegó Jimmy, así le dijo, oiga No, no, fue antes, fue antes Yo comencé realmente el asunto ya político en el 2006 A través de Gilmar Ah, ves, ¿y qué tal Gilmar? ¿Está bien? Sí ¿Y en su opinión está más guapo? ¿Luce ahora o no? Yo creo que sí Se tuneó, le dicen Así dice O sea, más guapo, no creo, es así como... Sí, es mejor cinco cabezazos contra la pared que diez, ¿no? Pero... Mira, mira, cada persona tiene su característica ¿Luce dice que le dicen ahora Michael Jackson criollo? Ah, yo no sé Ustedes inventan cosas No, 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 porque se ponen los días blancos y se coge del... ¡Au! Voy a... ¿Qué es eso? ¡Au! ¡Au! ¡Qué es eso! No hay una cartita, no hay una cartita ¿Usted qué se pide? Eh... ceviche ¿Cuál va a pedir usted? De pescado Ya, entonces, tres ceviches de pescado Tres ceviches de pescado Muy bien Vamos a pedir un favor, pero ya que nos está invitando a todos de una vez Ya ahorita ya conchudos ya A ver, dígame Pero el favor así grandote Dígame Para que nuestro programa sea de calidad Tenemos un pequeño jingle, pero usted le hace... le hace propio Depende, a ver, dale No, no, buenazo, buenazo Dale, dale, a ver Vele, vele, vele El programa que te mueve Vele, vele, vele Usted no se mueva de ahí ¡Papá! ¡Ya! Vele, vele, vele El programa que te mueve Vele, vele, vele Usted no se mueva de ahí ¡Eso! ¡Eso! Muchas gracias Que lindo Muchas, un sueño hecho realidad ¿Y el concurso que más le ha gustado? Las gym canas ¿Sí? Las gym canas, claro Cuando hacíamos las invitaciones a los artistas Y ver a los jóvenes que participaban Con tanto entusiasmo, ¿verdad? Con tanta naturalidad y con ganas Eso, eso me ha encantado Y ahora en vez de las gym canas Es las jimmy ganas Con el jimmy ¿Cierto? ¿Y su obra? ¿Su mejor obra hasta ahorita en la prefectura? Recién terminamos el día sábado anterior La campaña aquí en Guayaquil Manuelita Sáenz, la libertadora Esto simbólico sería Porque es la tierra de Paita, ¿verdad? Ah, exacto Por lo que era mujer Siempre acombólico, fuera de Bolívar Así es Exactamente Ocurrido Ocurrido Ni siquiera con temas serios Se pone serio, ¿no? ¿Qué más hay en el güey? 24 cantones más Ya 24 cantones más Así es Entonces que forman parte de esta gran provincia ¿Cuáles son? Somos en total 25 A ver Comenzamos con Balao Con Bucay Con Balsar En Bucay hay que tener cuidado Santa Lucía ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues ¿Veo a la familia de Lorena Bobito, no? No, no la vi No la vi Pero he estado Pero he estado Allá tenemos a Lorenz Olsen Que es el alcalde de Bucay Y siempre nos ha recibido Muy bien con su esposa Así Creo que está enterito Si me lo pregunto Habría que preguntarle a la esposa Usted sabe que la Lorena Bobito Vino acá de vuelta Y por ser representante Así del Del Ecuador en el exterior Le dieron un trabajo en el SECAP De recepcionista No Sí ¿Cuánto está el teléfono? Aló, SECAP A las órdenes Ceviche, ceviche pronto, por favor Muy grande Eso Muchas gracias Ya llegó Ya está aquí Muy bien, qué rico Llegó, llegó, llegó Es amor Muchas gracias Bien puestito ¿Viste? ¿Te gusta? O sea que si viene Guayaquil Venga al malentón Claro No Y Venga a la señora viceprefecha Y le invita a un ceviche No Vengan a Guayaquil Porque siempre van a tener hospitalidad Sí Nos caracterizamos por eso Por eso El calorcito Eso sí El calorcito Y la amistad que siempre brindamos los guayaquileños Para todos los ecuatorianos Muchísimas gracias Bienvenidos Muchas gracias Disfruten, ¿ok? Este es un Bueno, nuestro símbolo, un regalito Ah, muchas gracias Eso, para usted Ah, una cebo moneda Ahí está Claro, para que no diga que de gorrones nomás vinimos a comer Estamos pagando un poquito ahí ¿Qué se comproba con esto? Cuando empezó chispazo Ay, chispaces Con un sucre Ahí está, un sucrecito Muchas gracias Gracias Ok, gracias a usted Muchas gracias Y nosotros Vele, vele, vele